¡Hola, hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí otra vez. Ya sé, he estado un poquito ausente, pero no es por falta de cariño, es por falta de tiempo un poco. Pero ahora estoy de vuelta y estoy de vuelta porque les tengo una sorpresa muy especial. Y realmente es muy especial porque sé que les va a encantar. Bueno, pues hoy tenemos como invitada de súper honor una colaboración increíble que sé que les va a encantar, que seguramente lo van a hacer con nosotros también. Y desde el mundo de Camila nos acompaña hoy, sí, hoy aquí, Camila. ¡Tarán! ¡Bienvenida! ¡Súper contenta de estar aquí! Nosotros sabemos que la mayoría de las cosas que se ven en redes sociales pues no son del todo ciertas o son muy falsas o tienen un dejo de mentira o en fin. Y hay muchos retos virales en TikTok. No, es que TikTok está en otro nivel ahora. TikTok es todo lo que se está comentando y en 15 segundos ellos quieren que nosotros nos creamos que se pueden hacer cosas. Lo que queremos hacer es ver realmente si todos esos retos virales de TikTok que la verdad es que a mí, yo creo que a mí no me van a salir. Así que qué bueno, quédense con nosotros porque va a estar buenazo. ¿Ustedes saben lo que es el Dalgona? Porque yo hasta hace muy poco no sabía, pero resulta que es la receta viral más... Famosa del TikTok. Famosa del TikTok. Bueno, nosotros tenemos nuestra propia versión del Dalgona porque obviamente la receta original es con café. Pero nosotros hoy vamos a tener una receta, un Pink Dalgona. ¿Qué te parece? Me encanta porque el Pink es mi color favorito. Yo sé. ¿Por qué crees? Es especialmente para ti. El Nesquix. Vamos para allá. Importante, a este Dalgona no se le echa azúcar. Ok. Sí, porque este Nesquix ya es súper dulce. Listo. Miren qué textura tiene. Como granulado, ¿no? Y huele... Huele a frutilla, sí. Huele deli. Huele muy rico. Entonces, de estas cuatro. De estas cuatro. Ahí estamos, cuatro. Ahí estamos. Entonces, por aquí tenemos trampita, ¿eh? Porque si esto no se nos pone bien rosado... Claro, y le podemos echar un poquito de colorante. Exacto. De alimentos, ¿no? Ahora nos vamos con la crema de montar. Shakey, shakey, shakey. Aquí, ¿esto cuánto es? De estas son cuatro, pero de la chiquitita. Sí. También dice que, bueno, hay que ir viendo qué te funciona más. Si le pones un poquito más, un poquito menos, ¿no? Dos. Tres. A ver si enseño. Ahí está. Cuatro. Ahora por acá. Bueno, vamos a proceder a, ahora sí que a montar. A montar, sí. No, la verdad es que la realidad es esta. No nos funcionó como tipo merengue. O sea, no... La consistencia sí es diferente, pero el sabor seguramente será bueno. Leche. Vamos a montar aquí. Estaba supuesta tener hielo para que nos ayudara a aguantar todo este merengue. Pero producción... No hay hielo. No hay hielo. Imagínense que hay unos icebergs ahí, ¿ok? Ahí. No un cherry más, vamos a echarle, porque si no tenemos como que mucho. Ahí está bueno. Miren qué hermoso freno. Además, estamos ya al pará. Ya va a llegar Navidad. Está demasiado hermoso. El agua para pared. Ay, no. Se hundió. Ay, qué feo. Esto ha sido... Se quedó un poquitín. Se quedó un poquitín. Arriba. Está supuesto... Está supuesto a ser blanco y después el iceberg rosado. Se ha supuesto tener una montaña rosada, pero ustedes imagínensela. Ustedes tienen buena imaginación, ¿verdad? A ver. Mira, igual se podría hacer como un diseño así de... Sí, pero es que él se me hunde. Sí, ya sé. ¿Ven por qué no pueden creer todo lo de las redes sociales? O bueno, también, sí. Uno, no creo que sea en tan poco tiempo. Y dos... Es tan fácil que funcione, caray. Entonces... Pues sí me gustó, ¿eh? Sí, yo soy ruda. Yo le voy a dar un cinco. Sí, de a mitad. O sea, no nos salió. No. O sea, pel. Pel total. Pel total. Ok, nosotros empezamos mal. Empezamos por el postre y ahora vamos por el desayuno. ¿Por qué? ¿Qué creen? Les vamos a invitar unos omelettes a la bolsa. Súper fancy, ¿eh? Se supone que nosotros vamos a poder lograr un omelette en 15 segundos, pero un omelette así como cuando uno va a un resort que sale súper lindo, súper fancy. ¿Listas? A ver, entonces aquí es divertido, ¿no? Aquí el chiste es... De todo. Aquí a combo va todo. De una. A ver, primero vamos a hacer un shake de los ingredientes. Aquí va a salir la mega, mega omelette. Esa caída es que quede así. Ahora ya tenemos el agua hirviendo. Y nos vamos. Eso sí que ahora es a ojo de buen juguero porque en TikTok no nos dijeron qué tiempo. ¿Cuánto tiempo? Sí. Una. ¿Dos? Dos, tres. Mira, te llena, de una Ay, esto sí funciona ¿Sabes qué nos faltó? La sal La sal, fue un puñito de sal Ay, la sal y pimienta Bueno, lo que vamos a hacer es cortar Para que sea más fácil La... Quedó como un burrito Como un burrito, exacto Justo como un burrito Esto no tiene ni pizca de aceite, o sea, ni de grasa Ni nada, miren ¡Voilá! Mira, qué lindo está Oye, así nos quedó A ver, tú Tengo miedo Es como un hijo ¡Guau! Le pueden poner otros ingredientes también ¿Estás de acuerdo? No, claro Muchísimo queso Está delicia Muy bien, compañera Este sí, 10 De verdad que sí Reto número 3 Bueno, reto porque se nos está complicando esto de poder lograrlo No, no, esto está difícil, ¿eh? Oiga, de verdad, ¿por qué lo hacen bien tan fácil cuando no es así? O sea, eso de los 15 segundos es una mentira Estamos utilizando unas Oreo Sabor pastel de zanahoria Literalmente huele y sabe a pastel de zanahoria Y además tenemos un poco de ralladura de zanahoria Este está mucho más fácil Este seguramente sí lo vamos a lograr Sí se puede Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora sí, tenemos que triturarle a cinco Oreo Un chorrito de leche Nosotras que somos muy pro en la cocina Le vamos a añadir un poquitico de zanahoria Y un minuto en el microondas Y ya está, ¡voila! Y para pum Y ahora sí, a un minuto en el microondas Sí, un minuto en el microondas Miran, tiene hasta los huequitos de bizcocho y todo Muy bien No lo creo Mira la consistencia No se cae A ver, ahora vamos a probar la prueba de fuego ¿Lista? Bueno, el olor ya me ganó Bizcocho El curry cake sabe Tenemos que terminar con algo caliente Algo agua Hasta arriba Sí, sí, sí Entonces necesitan unos dedos de queso Chitos de los picantes De los fuegos, de los hot Entonces ahora sí pueden divertirse Hay que machacarlos ¡Esto ya era eso! Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es empanizar Ok, y ahora aquí Supuestamente en el TikTok dice que va para acá A la piscina esta ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué romántico! Uno y uno Con mucho cuidado, ¿eh? Y alejándose ¡Voilá! ¡Ahí va el mío! ¡Eso! Y como que el rojo intensificó Bueno, ¿listas? ¡Lista! Híjole, ¿esto sí no es nada healthy? Nada Pero no, no importa Creo que lo valemos Sí Está delicioso Delicioso Yo le voy a dar un 8 No, yo también 8, 8 y medio, 9 Está muy rico Muy, muy rico Y lo logramos La verdad es que la pasamos muy bien Ya vimos que sí se pueden hacer los retos de TikTok Que muchas veces lo que falla en los tiempos Las medidas Las medidas Entonces hay que ir a joder Ajustándose también un poquito Depende de tus ingredientes Así que bueno Pues la verdad es que la pasé súper bien Cammy, gracias Te quiero Tenemos muchas sorpresas más adelante Ahí viene No se las vayan a perder Y se las van a estar contando poquito a poquito Pero bueno, además de decirles Que si les gustó el video Ya saben lo que tienen que hacer Un like Like, compartan Comentan Comenten Además también denle a la campanita de suscripción Sale Ah no, para que les lleguen todas las notificaciones Y obviamente Corran Porque en el canal de Camila Tenemos la segunda parte Tenemos muchos más retos Que están muy divertidos Y muy buenos Así que les mandamos un beso familia Gracias Gracias Camila Gracias por tenerme Mua